Acabo de terminar la carrera, por cosas del clima, ya tormenta, tuvo que ser un aduatlón, 5 kilómetros de trote, 20 ciclismo y 2,5 de trote, y nada, durísimo, aguanté, pude aguantar el primer grupo en el trote, ciclismo también muchas curvas, mojado, duré 3 de 4 vueltas, la cuarta vuelta la hice solo, dando todo lo que fue y el último trote fue durísimo, pero muy contento, llegué 16, no me lo esperaba nada, Hace poco tuve una lesión a la clavícula y nada, resultado increíble, no me lo esperaba para nada, resumo a Garmin que están acá presentes conmigo y me esperó que me han apoyado 100% en la recuperación, muchas gracias a todos